¡Oh! Instalar Linux. ¿Qué necesito? CDs, DVDs... ¡Ah, no! Lo más importante, la lectora. Ya muchos no recuerdan esto, ¿sí? La lectora. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! USB. Hoy día les enseñaremos a instalar Linux mediante un boteo vía USB. ¿Quieren verlo? Empecemos. Bien, en este video enseñaremos a cómo generar un USB boteable para que ustedes puedan instalar una versión o cualquier versión de Linux que ustedes prefieran. Para nuestro ejemplo, vamos a instalar CentOS, que es el clon de Red Hub. Ok. Para lo cual entramos a su página web. Vamos a la opción de descargas. Vemos un grupo bien grande, Centro Linux y Stream. En este caso no nos centraremos en explicar cuál es el detalle, pero sí observamos que en el caso de Centro Linux, que es orientada a Atka y a versiones containers, tenemos tres arquitecturas fundamentales. Es la X86, que son arquitecturas de procesadores Intel AMD. Los ARM, que son arquitecturas que tienen los celulares y dispositivos IoT. Y las PowerPC, que son arquitecturas de IBM, ¿no? Como en nuestro caso son computadoras compatibles, un laptop en este caso que tengo una i386 AMD, voy a escoger la X86. Voy a cualquier mirror, en este caso es un mirror que me arroja dos instaladores muy básicos, ¿no? El completo, que es el 7.6 GB y el minimal, que es el 1.6 GB para instalar la versión, la consola y el canal básico. Usualmente nosotros elegimos el minimal y a partir de ese punto construimos todo lo que queremos hacia el Jam, el gestor de paquetería, para poder instalar ya sea el codo gráfico, ya sea el compilador, un editor de texto, lo que sea. ¿Ok? Entonces dentro de nuestra carpeta ya de descargas tenemos varias opciones, inclusive tenemos la versión Federal Core 30, que va a ser parte de un video futuro que vamos a hacer, que es sobre arquitecturas de 32 bits. ¿Ok? Listo. Bien. Vamos a la consola, nos logeamos como root y verificamos en este caso de que tenemos o estamos corriendo en una versión, que es la versión 7, este es en una portátil AMD, que estamos corriendo en la versión 7, y lo que vamos a hacer es generar el boteo de la instalación 8, que es la que estamos descargando. ¿Ok? Listo. Entonces empecemos. Queremos saber con qué nombre detecta el dispositivo USB que vamos a conectar, para lo cual hacemos un tail-f barlock message y finalmente conectamos el USB. En nuestro caso nos detecta que el USB es el dispositivo SDV. ¿Ok? Esto es muy importante, porque lo primero que vamos a hacer es formatear el USB. Vemos las particiones que tiene creadas, tiene dos particiones, y lo que hacemos es borrarlo. ¿Ok? Porque el ISO, el procedimiento que vamos a generar es, a partir del ISO, que automáticamente crea sus particiones y lo crea para que sea boteable. ¿Ok? Verificamos en este caso de que no tenga particiones, este disco que acabamos de borrarlas. ¿Si? Entonces, vamos a la ruta de donde le hemos descargado nuestra imagen. Tenemos, bueno, ahorita está bajando la 8.2, pero como lo que queremos es probar que es una versión 8, vamos a generar el ISO a partir de una versión anterior. ¿Ok? Da igual. Entonces, para lo cual usamos el comando dd. ¿Ok? Entonces, el dd generamos, digamos, de la fuente, dd espacio if igual, el nombre del ISO, en este caso es 108.iso, y el off, es decir, hacia donde lo voy a instalar, hacia el dispositivo USB. Ojo, no partición, sino dispositivo, es decir, SDB. ¿Ok? Listo. A partir de este punto, lo que hace es transferir o montar o generar la imagen en el dispositivo. En este caso, yo tengo un dispositivo USB de 8 teras. Y se dan cuenta que la imagen que estoy montando y creando el instalador es de más o menos medio tera. Exactamente 559.9 megabytes. Entonces, lo que hace es, en pocas palabras, es como si descomprimir y generara todo el árbol de la instalación, incluido también la imagen de boteo, que es lo que necesita para que en el momento de reinicio de la máquina, o el de esto, o lo que ustedes quieran instalar, lo detecte como si fuese boteable y haga todo el proceso de instalación. ¿Ok? Ahora, ojo, yo estoy montando una versión boot o minimal. De más o menos 600 gigas. Si ustedes quieren generar un ISO del completo de 7.6 gigas, de hecho que van a necesitar un USB de 8 o más. O sea, no lo van a poder montar sobre un USB mucho más pequeño. Es importante aclarar esto, porque si no le va a salir un error y simplemente no va a funcionar. ¿Ok? Ahora, en nuestro caso toma un cierto tiempo. Estamos trabajando con un portátil con USB versión 2 y posiblemente ustedes tengan ya la versión 3 de repente y voy a escribir mucho más rápido. Pero aún así, si ustedes optan por la versión completa, que tiene ya todas las imágenes dentro del instalador y pueden escoger manualmente los paquetes, son 7.6 y tranquilamente esto toma un promedio de más o menos 10 a 15 minutos. Esto es importante aclarar esto, para que no piense que no está trabajando, sino simplemente está trabajando. ¿Ya? Toma un poco de tiempo transferir esa imagen. ¿Ok? Listo. Y como ven, por ejemplo, el 8.2 está bajando, nosotros lo vamos a descargar para otro también video que vamos a hacer de la instalación de 7.8.2 en una portátil ya de mayor capacidad. Es una i7 de la versión 10, si no equivoco. Ya, pero en nuestro ejemplo estamos usando una i3 un poco más antigua y que nos va a servir como ejemplo, ¿no? Funciona y es lo más importante y esto lo pueden usar inclusive en desktop y hasta máquinas que sean mucho más antiguas porque la idea de Linux es probar, experimentar. Como les reitero, yo estoy instalando la imagen de la versión minimal, es decir, para que apenas tenga consola o pantalla negra. Y a partir de ese también ustedes pueden construir a su manera el tono gráfico que quieran realizar, los instaladores que quieran realizar. Porque usualmente si ustedes eligen toda una paquetería, por ejemplo, Genome, les carga software que quizás no lo van a requerir o no lo usa. O sea, ahí está ocupando espacio tanto en disco como en memoria innecesario. Por lo cual yo recomendaría construir de cero. O sea, como una casa genero mis propios planos, genero mi propio cimiento y a partir de ese punto genero de la manera como yo quiero, lo tuneo. Yo lo voy a mostrar en el siguiente video ya con las opciones de una máquina mucho más grande como tunear su entorno gráfico. Por ejemplo, este entorno que ustedes están viendo en pantalla es de una portátil i3 con el entorno gráfico Mate o Mate. Muy ligero, que es basado en Centos. Ahora, si ustedes tienen Fedora, tienen un entorno mucho más ligero inclusive, el XDE. No he probado el XQT, me comentan de que es mucho más ligero inclusive y lo pueden hacer trabajar en otros entornos más livianos. Como ven, ya copió. Más o menos 470 megas. Y listo. Bien, entonces como les reitero, esta es una imagen básica y esto es importante para que ustedes lo puedan ya usar o emplear. A partir de ese punto, como ya tienen el USB boteable, voy a demostrar en esta misma máquina el proceso de instalación del, en este caso del, del, de este USB 8.2. Para lo cual, lo que voy a hacer es que sea boteable. Ojo, voy a hacer que sea boteable este USB. Voy a reiniciar la máquina para que lo vea. Acá lo está, por ejemplo, montándolo y como ven ya aparece el Centos 8 como imagen. Lo acabo de sacar e ingresar. Y se detecta que ya copió una, como ven, ya copió el, ya está, en pocas palabras es boteable este USB. Listo. A partir de este punto, lo que voy a hacer es ya desmontarlo. Bueno, acá ven el árbol de directorio que tengo. El EFI, ahí está, en este detalle. Listo. Entonces, eh, voy a reboot y ahora paso al, 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 a la cámara. Como ven, estoy enviándolo a reiniciar la máquina. Acá, antes que nada, entro al BIOS de la portátil y hago que botee con un dispositivo externo. Ok. En este caso no detecta un dispositivo tipo USB, sino un dispositivo externo. Ok. Eh, algunos casos, algunos BIOS, si lo detienen como USB. Así que lo colocan en el USB, lo detecta y listo. En este caso, eh, lo pongo como externo. Inserto el USB. Y como ven, ya levanta Centos 8 como instalador. Ok. A partir de este punto, ya toma el control ya el USB. Y ya genera el proceso que le llaman anaconda, que es el modo gráfico para realizar la instalación. Ahora, en una instalación ustedes pueden tomar de muchas formas, ¿no? Uno, que es la, la básica, que es a través de la misma pantalla, eh, y en modo gráfico. Si es que tienen problemas con el entorno del driver de video, eh, que es muy raro. Realmente, porque casi todos los drivers de video ya no soportan Linux. Pueden optar por la versión de texto o de consola. Y si es que no tienen monitor, pueden optar por la versión vía BNC. Cuando instalo la i386, que es parte del siguiente video, van a ver que lo voy a instalar en modo remoto sin monitor. Eso es importante porque ustedes, puede darse el caso de que a veces tengo un monitor muy antiguo. Como el caso de mi máquina i386, una i214. Y el monitor está en formato 800 x 600. Entonces, eh, y el modo gráfico ya levanta en modo 1300. Entonces, eh, le falta monitor en pocas palabras, ¿no? Y para eso uso una opción muy inteligente, muy antiguo, desde muchos años que tiene esa opción, BNC. Como ven, ya está levantando la máquina, el entorno gráfico, perdón. Y me elige ya a partir de este punto ya el idioma, ¿no? Español y listo. Entonces, espero que haya sido claro este proceso. Y nos vemos en el siguiente capítulo y no se olviden de suscribirse. Muchas gracias con todos. Gracias por ver el video.